Vamos a saludar ya a nuestro primer invitado, el día de hoy es Ángel Gende, miembro de la Comisión de Fiscalización y Derechos Colectivos, que nos acompaña en esta mañana para hablar acerca del escenario actual del Consejo de Participación Ciudadana frente a esta decisión que enfrenta la Comisión de decidir si va o no a juicio político que ha sido planteado por varios legisladores. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, hay varios temas que mantienen ocupados, sobre todo a la Comisión de Fiscalización y bueno, a la Asamblea en general que está discutiendo varios temas, pero el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social les compete a ustedes directamente como Comisión de Fiscalización. Ya en los próximos días, se había dicho inicialmente el 8 de agosto, se definiría si hay o no los elementos suficientes para llamar a juicio político a cuatro miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué es lo que se ha analizado hasta el momento? ¿Creen tener ya los elementos suficientes para decidir? Buenos días. Bueno, gracias. Tarama Joé, saludo a todos los ecuatorianos. Bueno, en ese contexto, en primer lugar, hay que dejar muy en claro de que muy al contrario de lo que manifestaron algunos miembros de la Comisión de Participación Ciudadana, en el cual manifestaron que no éramos competentes para ejercer un proceso de fiscalización y control político y toda vez que hay dos resoluciones de jueces indicando todo lo contrario, que la Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Fiscalización, nosotros estamos en el pleno derecho y en el ejercicio de nuestras funciones de cumplir este control. Entonces, mucho más allá del pronunciamiento, mucho más allá del comportamiento, del tratar de desconocer los organismos competentes de nuestro país, está la situación en la que nos encontramos en este momento. Una vez que se ha cumplido todo el proceso donde se han ido a comparecer los asambleístas interpelantes, en este caso también han ido a comparecer los miembros interpelados de la Comisión de Participación Ciudadana, se ha cumplido el debido proceso y obviamente hemos escuchado las pruebas de cargo, las pruebas de descargo. Nosotros también como Comisión hemos pedido información de oficio a distintas carteras de Estado, como la Contraloría, la Fiscalía, como el Consejo Nacional Electoral, a la misma Comisión de Participación Ciudadana. Entonces, en este contexto nosotros estamos en estos momentos ya elaborando un informe final para poder nosotros ya elevar esto al conocimiento del pleno de la Asamblea Nacional. Pero básicamente se trataba de tres juicios políticos que planteaban distintas causales. Algunos de ellos, para algunos especialistas, no eran pertinentes debido a que estaban fuera de tiempo de que la Asamblea tiene capacidad de precisamente hacer este control político a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Se podrían desechar causales para el juicio político? ¿Cómo estaría el análisis de todos los argumentos que se presentaron? Obviamente, obviamente. Si bien es cierto que en el juicio político se han presentado elementos, inclusive antes de que... porque lo que nosotros podemos controlar es en el ejercicio de las funciones. Eso hay que quedar muy claro. Nosotros ejercemos este control político apenas posesionado y que esté funcionando, en pocas palabras, el Consejo de Participación Ciudadana. Obviamente que en el juicio se han presentado elementos, inclusive, en los procesos de calificación como candidatos que terciaron para ser miembro de este Consejo de Participación. Entonces, ahí inclusive hemos encontrado elementos sustanciales que conllevan alteración de documentos públicos, que hay... por ahí hay un informe de grafología que no... que simplemente ese oficio, ese informe no asoma técnicamente. Entonces, por lo tanto, estos elementos tendrán otro procedimiento. Ahí nosotros vamos a recomendar que estos elementos sustanciales que hemos nosotros... en un proceso de hallazgo, en el proceso de fiscalización y obviamente del juicio político, nosotros estos elementos vamos a enviar a las instancias respectivas. Uno, irán a la Fiscalía General del Estado por una supuesta alteración de documentos públicos y que obviamente habrán otros elementos que enviaremos a la Contraloría, porque aquí también tienen que rendir cuentas por qué se vulneró fácilmente el sistema de control del Consejo Nacional Electoral. Hay que tener en cuenta que inclusive el Consejo Nacional Electoral conformó una comisión verificadora para dar a conocer todos los requisitos, para revisar todos los requisitos en ese momento de los precandidatos. ¿No estaría fuera entonces del control político el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? ¿Podría más adelante darse algún proceso en este sentido? Eso ya correspondería a la Fiscalía y a la Contraloría. Nosotros vamos a ejercer, hemos encontrado ya elementos sustanciales para poder llamar y obviamente tener en primer lugar un informe que conlleve a una situación de un juicio político que sea analizado al interior del Pleno de la Asamblea Nacional. Pero hasta el momento, ¿cuáles serían las causales que sí procederían? A ver, ahí nosotros tenemos, por ejemplo, incumplimiento de funciones. Hay una situación tácita específicamente el cual conlleva a que el Consejo de Participación tomó una resolución que iba contra Natura, que iba contra la jurisprudencia, que era en ese momento de revisar lo actuado por el Consejo en Transición que inclusive ya tenía una disposición de la Corte Constitucional que eso no podía ser revisado. Y contra esta situación, cuatro miembros del Consejo de Participación Ciudadana que ahora están en proceso de juicio político, ellos desconocieron provocando no solamente un caos interno, sino en el país que actuaciones como esto obviamente quitan credibilidad a un funcionario público. ¿Cómo se verá después de este proceso de juicio político la institucionalidad del país afectada? Bueno, creemos que lograr ganar la institucionalidad se gana con funcionarios públicos de probada dignidad y calidad en formación ética, en formación moral. Nosotros consideramos que el actuar de la Asamblea Nacional y específicamente al interior de la Comisión vamos a cumplir en el marco de la democracia y la transparencia, dando la tranquilidad y que funcionarios de profundo comportamiento de moral y ética estén al frente de las instituciones públicas. Ese es nuestro compromiso. Esto incluiría a todas las instituciones, ¿no? La Asamblea mismo, el Consejo de Participación Ciudadana. Eso es lo que estamos haciendo nosotros al interior de la Comisión. Nosotros ya resolvimos un oficio político con la ex ministra de Salud y obviamente estamos cumpliendo nuestras funciones. Acá quizás causa sorpresa, causa preocupación, porque algunas instancias públicas, algunos políticos, se acostumbraron que durante 11 años la Asamblea no ejerza ningún control político. Quizás eso cause sorpresa, eso cause inclusive preocupación en algunos actores políticos. Pero para la ciudadanía sí es importante que se mida con la misma vara todos los actores políticos sin distinción, por supuesto. Vamos a consultarle además sobre los tiempos. ¿Qué ocurrirá? Se había planteado el 8 de agosto que se tomaría ya la decisión de si es que va o no va este juicio político, pero en el caso de que ya se aprueben estos días, ¿cómo correrían, cómo transcurrirían los tiempos ya en la Asamblea para el juicio político? Bueno, el tiempo que nosotros nos hemos propuesto como meta, hicimos un calendario de trabajo que se aprobó al interior de la comisión, estamos en los tiempos pertinentes, en los tiempos prudentes y obviamente cumpliendo el debido proceso. Hoy al mediodía vamos a reunirnos ya a la comisión y obviamente ya tendremos un informe final, que mañana más tardar enviaremos al alcalde para su conocimiento y que obviamente dé luego el debido proceso que debería ir al pleno de la Asamblea Nacional, que esperamos que sea esto la próxima semana. ¿No choca con la vacancia legislativa? No, no, de ninguna manera. La vacancia legislativa empieza desde el 9 de 19 de este mes, entonces por lo pronto estamos en el tiempo prudente y necesario. Ahora también es importante tocar el tema de la decisión de la Corte Constitucional de aprobar esta pregunta para consulta popular que se ha hecho desde un colectivo ciudadano para la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ellos han dicho que la Asamblea deberá debatir en el pleno si es pertinente la eliminación o no. ¿Cómo cree usted que va a desarrollarse este proceso? ¿Estamos ante el cierre inminente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Vea, la voz del pueblo es la voz de Dios. Yo creo que en estas situaciones, si de ser necesario ir a una consulta popular, tendremos que nosotros darle esa facultad al pueblo ecuatoriano. Por lo tanto, sería una decisión enmarcada en el marco de la democracia participativa. Toda iniciativa ciudadana, venga de donde venga, hay que darle el pleno ejercicio de la democracia. En eso yo estoy en plena mitad de acuerdo. Pero será un análisis que tenga que hacer concienzudamente también la Asamblea Nacional sobre la pertinencia de eliminar un organismo que en este momento es parte de la función de Transparencia y Control Social. Yo le voy a ser muy franco. Yo soy un activista político de por vida y siempre me opuse a la creación de esta comisión desde la constituyente de Montecristo. Entonces, al menos yo me mantengo en que esta institución debe desaparecer. ¿Y qué hacer con las competencias de designación de autoridades? Porque ya tuvimos la experiencia de que sean designados por la Asamblea y realmente era un reparto muy notorio. Aquí hay que hacer dos situaciones. Con unos procesos, con unos requisitos bien claros, y esto establecido al interior de la Asamblea Nacional, porque la Asamblea Nacional es el poder legislativo que tiene representación todo el pueblo ecuatoriano. Entonces, por lo tanto, no podemos desmerecer por situaciones que pasaron en el pasado. Podamos nosotros seguir calificando a una situación en donde en el marco del desarrollo de la democracia tenemos una constitución progresista, tenemos una Asamblea diferente. Entonces, por lo tanto, con las reglas bien claras, cómo nosotros vamos a elegir a las autoridades... De control, básicamente. De control, básicamente. Entonces, por lo tanto, desde ese punto de vista, teniendo bien y claro, muy bien y claro esas situaciones, yo creo que no vamos a tener mayor situación. Pero desaparecerán los concursos y serán electos solamente por los miembros del Consejo de la Asamblea. Yo creo que ahí tiene que tener un rol fundamental las universidades, los colegios de abogados para establecer unos términos y unos requisitos previos para poder tener buenas autoridades. Entonces, si lo podemos hacer, creemos que en el ejercicio de la democracia con funcionarios públicos correctos, nuestro país tiene que cambiar en el ejercicio, pero obviamente manteniendo la transparencia y la democracia. Yo creo que interponernos ante una situación de expresión ciudadana, nunca podemos estar en contra. Siempre a favor. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Ángel Gende, miembro de la Comisión de Fiscalización y Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional. Hacemos una breve pausa y volvemos con más de Primera Impresión.